¡Caizo! He oído que por aquí hay alguien con un dragón en el brazo. Hola, hola, hola. Eso es lo que dijo una vez mi sobrino al verme. Y se parece a un dragón. Y le hice yo el vacile de... Es que me he comido un dragón, ¿una? Estos son implantes. Son implantes de silicona que van por debajo de la piel. Bueno, hay que abrir el tejido y separar, despegar la piel del músculo para poder insertar la pieza. ¿Así como un cachillo de tela? ¿Y esta es la última técnica de arte corporal o de expresión corporal? Sí, sí, sí. Bueno, por embellecer el cuerpo, incluso de sensorial. ¿Sí? ¿Te puedo tocar? Si quieres, sin problema. ¡Uf! Impresiona bastante, Alex. ¿Qué es lo que tienes exactamente debajo? Esto es lo que está alojado. ¿Esto es exactamente lo que hay aquí dentro? No es muy conocido, ¿no? Bueno, a Bilbao, pues bueno, pues casi no es que quiera presumir de pionero o no, pero bueno, de las primeras personas que he llevado implantes. Hace ocho o diez años no encontrabas a nadie con piezas dentro de la piel. Porque tú eres un escaparate, ¿vas por ahí? Sí. Por ejemplo, en los bares o en el supermercado. Sí. ¿Tu familia, qué te dicen? Al principio, pues sí, un poco con mis padres, pues bueno, un poco de sorpresa o de como, pero ¿por qué te estás haciendo esto o tal? O bueno, que tampoco, o sea, que sigo siendo la misma persona, sigo siendo su hijo en ese sentido, aunque se haya transformado el brazo o el pecho o algunas zonas. Te veo en el brazo, ¿hay algo más que no pueda ver? Tengo en el pecho otra pieza. ¿Se siente dolor cuando...? Bueno, es molesto. Los dos, tres primeros días estás ahí como un poquito... El despegar la piel, pues sí que ha sido un poco cañero. Pueden colocar en la zona genital y así, y bueno, pues algo... ¿Tienes en la zona genital? Algo tengo, algo tengo. No te voy a pedir que me lo enseñes. Un par de piezas. Somos un grupito de amigos, un espectáculo enfocado al dolor, al dolor tolerado. Mira, si quieres te puedo enseñar aquí que tenemos... Te voy a enseñar esta vitrina. Esto, por ejemplo... ¿Qué es? Estas son varillas. Estas son unas varillas que con ellas pues hacemos shows de faquirismo. O sea, nos las autoclavamos. Como bien has dicho, como los faquires antiguos. Sí, 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 exactamente. O graparnos o con agujas pequeñas, pues hacer algún dibujo con las agujas. ¿Qué te lleva a hacer este tipo de show? Quieres tener todo controlado, incluso hasta el dolor. Por ejemplo, estos son los ganchos de suspensión. ¿Esto te lo atraviesas, Sales? Por mediación de aguja. ¿Y eso dónde te lo has clavado tú? Esto pues en la espalda, en las piernas, en el pecho. Hoy os colgáis. Te atraviesas. Esto pincha, mejor lo manejas tú. No os hagáis daño. Hasta luego. Hasta luego.